Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en Casinometro.com. ¡Mucho más que un casino! Llegó el momento de la apuesta quiz. Oye, gracias a DirecTV, imagínate convertir tu sala o cualquier parte de tu casa en el mejor spot de entretenimiento. Pues con DirecTV, si puedes, disfruta de las mejores películas, series y deportes favoritos en vivo. Además, a partir de este mes aprovecha los nuevos canales. Mira, Estrella TV y Link TV. Suscríbete al Entertainment Combo de DirecTV que por 52 dólares con vivo incluido tiene conexión a dos televisores, servicio HDDVR para pausar la programación en vivo o grabar tus programas favoritos y acceso a DirecTV Play para que disfrutes tu TV donde quiera. Todo esto por 52 pesitos con vivo incluido, sin sorpresas en tu factura, más instalación en 48 horas garantizado. Solo tienes que llamar ahora mismo al 787-620-5220, 620-5220 y suscríbete a DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Bueno, yo tengo aquí dos vaqueras. Gloria y Mara, el micrófono. ¿Cómo estás? Gracias a Dios. Ustedes vienen del restaurante, ¿verdad? Es correcto. ¿Cómo que se llama el restaurante? Barceloneta, All West Town Restaurants. Perfecto, muy bien. Y aquí tengo a Lizely, ¿estás bien? Muy bien. ¿Usted también trabaja allá? Sí. Muy bien. Bueno, chica, apuesta quiz. Alante, ustedes yo les voy a regalar 200 dólares. Ahora, chica, tengo cinco preguntas. Por cada pregunta, ustedes tienen que apuntar 40 dólares. Si me la contestan correcta, yo les devuelvo los 40 para ustedes. Si no, se los doy Ivana. ¿Está bien? Vale. Gloria y Mara, apuesta los primeros 40. Bien, vamos arriba. Gloria y Mara, Lizeth, buena suerte. Primera pregunta, dice, ¿cuál de estos actores puertorriqueños apareció en la telenovela de Telemundo, 100 días para enamorarnos? A, Modesto, la C, B, Braulio Castillo, C, Daniel Lugo. Braulio. Braulio Castillo. ¿Y eso es? Incorrecto. Era la C, Daniel Lugo, don Ivana. Lizeth, apuéstate tu 40. Vamos a ver cómo le va ahora. Próxima pregunta, juegue en su casa. En la película Vivo 2021, ¿cuál de estos puertorriqueños hace la voz del personaje Vivo? A, Ricky Martin. B, Lin-Manuel Miranda. C, Chayanne. ¿La B? La B, Lin-Manuel Miranda. Y eso es correcto. ¡Eso! Le devuelvo los 40 para atrás. Glorimar, apuéstese 40. Vamos para la próxima pregunta. Glorimar. Vamos allá. Dice, ¿cuál de estas películas alemanas se considera un clásico del cine? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A! Vamos, vamos. ¡Ah! Léelo mejor a Ben, si lo entiendo. ¡Der Llezer Mann! La A. B. ¡Au-der-ander-en-se-te! ¡Au-der-ander-en-se-te! ¡Eso! Muy bien. La C. ¡Victoria! ¡Wow! ¡Fluido en alemán! Por lo menos la que se lee, el Victoria. Victoria. Creo. Dice, ¿se va con Victoria? Sí. Y eso es... ¡Incorrecto! Era... ¡Der Llezer Mann! Le doy los 40 a Ivana. Glorimar, Lizeth. Apuéstese 40 más. ¡Ay! Próxima pregunta. ¿En qué película aparece esta línea? ¡Ah! Aquí está Johnny. ¡Here's Johnny! La C. La C. Rango. O la C. The Shining. La C. The Shining. La C. The Shining. Y eso es... ¡Correcto! Le devuelvo los 40 para allá. Muy bien. Próxima, muchachos. Vamos a ver. Dice... ¿Cuál de estos personajes, dice... Las doñitas saben... En la rutina de comedia... Men in the City... Del programa de Remo y sus amigos. Apuéstese 40. A. Sammy. B. Larry. C. Mauricio. La B. La B. Larry. La B. Larry. ¿Estás segura que no es Sammy? Ni Mauricio. No, las doñitas saben. Las doñitas saben, es Larry. Y eso es... ¡Correcto! Nuestro Miguel Morales. Muy bien. Le devuelvo los 40 para atrás. Vamos a contar, muchachas. Vamos a contar. Vamos a contar. Dice 20, 40, 60, 80, 100, 120. Y la ñapita, 140 para el animal y la dice. Oye, J.D., estamos hablando de tu cumpleaños. ¿Cuándo es que es? Este viernes nomás para Brisa Perviquio. Voy a estar allí con DJ Choco. Los espero en Brisa Perviquio en Las Piedras. También tengo un anuncio ya oficial los jueves de karaoke en Dave & Busters. Pronto le anunciamos la fecha. Así que para que se enteren de todos los eventos, J.D. Herrera PR, 308-6602, J.D. Herrera. Ahí está. Bueno, muchachos, yo voy a una pausa, pero vengo rápido porque vengo con el Sábelo Todo y el Open Talent Show, vengo en vivo. Quédate ahí, vengo ya, vengo rápido. Díganos premios de la alegría y ya regresamos. Esto Puerto Rico gana. Dice que le dejé un pedazo de sol. Toy, 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 toy. Le gusta el queso. Toy, toy, toy.